Gracias, presidente. Señora ministra, el día 6 de octubre se activa la alerta por sequía en Galicia y a la vez que pasa eso, el Gobierno de la Junta de Galicia despide casi 500 brigadistas. Ustedes leen el ahorro económico exactamente igual que la Junta de Galicia y no solo no incrementan efectivos, sino que además no alertan de la posibilidad de que se provoque un desastre de magnitudes como el que finalmente ocurre el día 15 de octubre. Lamentamos la pérdida de cuatro vidas humanas, lamentamos la pérdida de 5.500 hectáreas de terreno quemadas, lamentamos la pérdida y los daños materiales en pueblos y viviendas y lamentamos la pérdida de miles de vidas animales no humanas de las que tampoco ustedes se han preocupado. En este momento ustedes no son capaces de activar ni los protocolos de emergencia más elementales y de dar a la población, recordemos que solo en el área urbana y periurbana de Vigo 300.000 personas estuvieron cercadas por el fuego, no son capaces ni de dar las instrucciones más elementales de protección y evacuación a través de los servicios de comunicación de utilidad pública. Esos servicios siguieron con sus emisiones. Tampoco tenían brigadas forestales en la zona para cubrir la emergencia, no quisieron activarlas. Les recordamos que Galicia ardía ya desde el viernes, no empezó a arder el domingo y conocían de antemano tanto la previsión de ausencia de lluvia como la llegada de fuertes vientos. Aquí está la primera de sus nefastas políticas. Deciden trasladar en el último momento a la UME, a la unidad militar que actúa en el último momento frente a la atención de los servicios de las brigadas forestales, profesionales y en servicio anual. Porque lo que ustedes pretenden es someterles a una pérdida progresiva de condiciones laborales y por eso además externalizan sus servicios con TRAXA. Porque lo que ustedes quieren es un servicio de emergencias militarizado y que por lo tanto solo responde en el último minuto. El segundo error es el fondo de sus políticas, de su modelo de políticas forestales. Para evitar los incendios hay que transformar el sistema productivo rural. Y para superar la despoblación rural, indefectiblemente hay que abordar la reconexión de las explotaciones forestales. Hay que reconectarlas con el total del sistema agrario. Parece además que todavía no se han dado cuenta de la dimensión del cambio climático y por lo tanto no se han dado cuenta de la necesidad de integrar sus consecuencias en todos sus planes y en todos sus protocolos forestales. Tercero y más urgente, nada de esto se resolverá si no abandonan su política de ministros de Dios y no dejan de rezar por la lluvia en vez de activar ya de una vez todas las indemnizaciones y todas las ayudas que ya deberían de haber activado para que puedan recuperarse tanto personas como terrenos forestales. Y sobre todo, señora ministra, no se resolverá mientras no cese su política de puertas giratorias del Mapama en Galicia. Mientras ustedes defiendan el monocultivo de eucalipto y defiendan los intereses y la supervivencia de las grandes multinacionales colocando a los exministros y exconselleros de su ramo en el Consejo de Administración de ENCE tendrá que seguir siendo el pueblo gallego el que se defienda y ustedes actúan contra el pueblo gallego, contra su monte y contra sus rías. Gracias. Gracias.